Baby tengo un sueño contigo, 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 na, 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 na Baby tengo un sueño contigo, contigo, yeah, yeah, yeah En La Bama pasándola bien rico, yeah, yeah, yeah Te invito bebé que te vengas conmigo, na, 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 na Te quiero llevarla a un mundo bonito, na, 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 na Te invito bebé que te vengas conmigo, na, 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 na Te quiero llevarla a un mundo bonito, na, 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 na Donde el amor se dueñe de los dos, donde nos alimentemos de besito Tu respiración sea mi respiración, te quiero llevarla hacia el infinito Contigo todo es más rico, tiene un sabor distinto Cuando tú bailas así, me llevas al estací Baby tengo un sueño contigo, contigo, yeah, yeah, yeah En La Bama pasándola bien rico, yeah, yeah, yeah Te invito bebé que te vengas conmigo, na, 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 na Te quiero llevarla a un mundo bonito, na, 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 na Te invito bebé que te vengas conmigo, na, 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 na Te quiero llevarla a un mundo bonito, na, 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 na Tú y yo perdido en el abismo del amor, entre las sábanas de la pasión En el cautivo de nuestros corazones, será la fuerza de nuestro amor Baby tengo un sueño contigo, en la Bahama pasándola bien rico Te invito bebé que te vengas conmigo Te quiero llevarla a un mundo bonito Te invito bebé que te vengas conmigo Te quiero llevarla a un mundo bonito A un mundo bonito A un mundo bonito El laboratorio de los genios